Nacional España. El gobierno anula la multa a un ciudadano que iba a misa durante el estado de alarma. Durante la pandemia y en pleno estado de alarma, aunque las iglesias no tenían la obligación de cerrar ni se impedía legalmente la celebración de la misa, la policía llegó a interrumpir el culto e incluso a multar a personas que se dirigían a la celebración eucarística. Sin embargo, ante el recurso presentado por abogados cristianos, la delegación del gobierno en la Comunidad de Madrid ha archivado ya la primera de las sanciones que impuso a un particular por ir a misa durante la pandemia. La sanción se produjo el pasado 17 de abril en la localidad madrileña de Parla. La Policía Nacional multó a un particular por el simple hecho de acudir a su parroquia para asistir a misa. La Asociación Española de Abogados Cristianos recurrió a la sanción en su nombre, al entender que ninguna administración tiene competencias para limitar un derecho fundamental como es el derecho a la libertad religiosa. Su presidente, Polonia Castellanos, asegura que con este archivo el gobierno está reconociendo que las administraciones no están legitimadas para ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!